¡Safete! 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 ¡Y zapatela maciza! ¡Que se acabe el zapato viejo! ¡Con la boca! ¡Aquí que seamos en casa! ¡Se van a ayudar a tu equipo! ¡Qué bien! ¡Arriba el salón! ¡Aquí que seamos en casa! ¡Ay merece eso! ¡Esa vieja es mi torre! ¡Aquí que seamos en casa! ¡Las es rojas! ¡Safete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!